Nos encontramos con el empresario James Brunner Ruiz, empresario que ha invertido en la carrera musical de Isabel Sevillano y que ahora hay una disputa legal. Don James Brunner, usted nos decía sumando todo lo que han invertido son 379 mil soles que es lo que han invertido en todo este cambio de género musical de Isabel Sevillano y lo que usted le está prohibiendo si es que las canciones en las que ustedes han invertido ella no las puede tocar en su repertorio. Efectivamente, buenos días, porque tenemos el contrato de producción musical y tenemos los contratos también de la fonografía, así que ella está prohibido, así lo dijo el abogado, así que si usted quiere más opiniones yo le puedo tener de mi abogado para que él le dé la respuesta correcta. Porque se decía que usted está prohibiendo cantar, ella puede cantar su repertorio de música criolla. Claro, por supuesto, pero estas músicas, 12 canciones que yo he pagado no puede cantar. Son aproximadamente 379 mil soles lo que ustedes han invertido. Es aproximadamente, un poco más porque también vestuario, zapatos, todos los son los dados, pero eso no interesa, lo que interesa es de que realmente ella no puede cantar ni las canciones. Y ustedes han decidido romper esa sociedad que tenían por las actitudes de ella. Ella, ella misma, parece que ella buscó otro promotor para que ella se deshaga de nosotros, así que yo no tengo ningún problema con eso, pero lo importante es que ahora ella no puede cantar las canciones que yo compré. Y incluso hay varios detalles que nos han estado contando junto a su esposa, que por ejemplo hay una, digamos unos instrumentos musicales para el tema del videoclip que eran para alquilarse, pero luego digo para que voy a alquilarse y lo puedo comprar. Y luego se los dejaron en custodia a Isabel para que cuando necesitara presentación vaya con eso. Eso es de su propiedad y todavía no ha sido devuelto a usted. Efectivamente, eso ya está judicializado por aprobación ilícita y a cualquier momento le va a llegar la notificación, así que ella tiene la potestad de devolver esos equipos. Usted tiene factura entonces. Está en la factura en nombre de Bruno Music, está la factura de Bruno Music, así que no tengo ningún problema, ya está judicializado eso. Y ahora, ahí justamente, Germán, fíjate, sin mostrarle a la señora que no quiere aparecer, fíjate el expediente que tienen ellos con la documentación que acredita la inversión que han hecho en la carrera musical de Isabel Sevillano y que, como indica el señor James Brunner, ya está judicializado. Hay fotografías, hay depósitos, hay transferencias, hay vouchers de depósitos y todo esto es lo que justamente suma este monto de 379 mil soles. Ella indica de que le están dañando psicológicamente, pero ya esto también lo van a ver en los fueros judiciales. Efectivamente, está judicializado, así que ella tiene que afrontar la judicialización. Usted no, lo que usted está haciendo es, por ejemplo, comunicarse con los distribuidores musicales, por ejemplo, decir, mira, ve, ella no puede tocar estos temas, no, no, digamos, compartan esta música porque es de mi propiedad y sin su autorización específicamente, ellos no pueden promocionarla. Efectivamente, la misma institución que empieza a normalizar toda la música, le ha dicho que no está autorizado a cantar esas canciones. Don Jenny, porque acá usted tiene incluso el registro, ¿no? Tiene, por ejemplo, el contrato privado de licencia, este, vamos, vamos un poquito, este es IM Music, este es el contrato de la productora, la productora que ha hecho justamente, que ha grabado las pistas y las voces, ¿no? Que ha cobrado un monto de 28 mil soles, pero por acá también tiene usted el registro, por ejemplo, donde tiene la propiedad, ahí está, contrato privado de licencia de obras musicales para inclusión en soporte fonográfico, o sea, de las pistas, ¿sí? En el update, justamente, registrado, ¿sí? Y por acá hay otro documento más, contrato, es el mismo, ¿no, Don James? Ahí está. Con dos canciones más. Ah, o sea, le agregan dos canciones más. Entonces, eso es lo que usted le está prohibiendo, Don James Blunner. Y en todo caso, ¿cuántas denuncias son? ¿Son dos o una sola? O sea, yo no tomo denuncias. Uno a profesión ilícita y el otro por derecho de autor. Listo. Listo. Don James, entonces, esto ya es un tema que está judicializado y lo van a ver ya en los fueros judiciales, no tiene más que decir sobre el tema. Efectivamente, yo no voy a entrar ya en cosas, a partir de ahora no declaro a nadie porque realmente es judicializado. Muchas gracias.